... Buenas tardes, gracias por la compañía de todos los días. Arrancamos Noticiero Central aquí por Canal 9 de Noticias. Rápidamente vamos a los datos del tiempo, a ver qué dice meteorología para lo que resta de este caluroso día miércoles. 43 grados la sensación térmica, 39 grados en la sombra, 43 saliendo, estando bajo el sol, según los datos de meteorología. La humedad 36%, soplamientos del noreste a 13 kilómetros por hora. Esto tendría que ir bajando, va a bajar a 37, sigue siendo calor. Ya la noche a 32 y mañana en horas de la madrugada 29 grados. Vamos al extendido, a ver qué dice meteorología. Prácticamente lo mismo, lo que venimos repitiendo todos los días. Mañana decíamos cielo parcialmente nublado, mañana jueves 29 de mínima, 41 la máxima. Entonces la sensación sería ya por los 45, 46 más o menos. El viernes 29 también la temperatura mínima, 41 grados la temperatura máxima. Para el sábado igualmente anuncian cielo parcialmente nublado, 29 de mínima, 41 de máxima. Y para el domingo, 29 de mínima, 39 la máxima, anuncian algunas lluvias dispersas para el día domingo. Vamos a la tabla de cotizaciones. El dólar en la compra, 7.180 guaraníes en la venta, 7.260. El euro en la compra, 7.850 en la venta, 8.100. El peso argentino en la compra, 6 guaraníes en la venta, 8. El real, 1.420 para la compra y para la venta, 1.480. Vamos a mostrarles imágenes que nos llegan desde la zona de Carapa y esta ruta que llega a Carapa. Y en el departamento de Canin de Yu, fíjense, impresionante la cola de vehículos que están varados. En ambos sentidos, desde las 13 horas aproximadamente. Van a ver ustedes, por ejemplo, a papás con sus hijos en brazos, allá sobre la cabeza, ya sin sus ropitas de provisto de sus ropas, por el excesivo calor que hace. Y en los videos van a ver ustedes que la policía está recorriendo, como si nada, y en el medio de la ruta van a ver ustedes lo que sería una carpa. Una carpa, lo que impide obviamente la circulación de vehículos. Zona de Carapaí, departamento de la Mambay. Ahí vean ustedes a los uniformados caminando. Y hasta ahora, las fuerzas de seguridad no hacen absolutamente nada para que corran los vehículos, empiece nuevamente la circulación. En horas de la mañana, reportaron que el cierre era intermitente. Sin embargo, a partir de las 13 ya se volvió el cierre de manera permanente. Y este es el resultado. Largas colas de vehículos de gran porte, transportadores de granos, como así también vehículos pequeños de menor porte, que indefectiblemente tienen que circular por esta ruta. Enseguida ampliamos, vamos a ver, vamos a contactar con las autoridades de esta zona del país para saber si se abrió, si se rehabilitó o no el tránsito por esta ruta. La fiscal Daisy Sánchez dispuso la realización de una autopsia al cuerpo del bebé hallado muerto en una vivienda días atrás en la zona de Guarambaré. Esta autopsia permitía determinar las verdaderas causas de su fallecimiento. El hallazgo del cuerpo se reportaba el día de ayer nomás. El cadáver del recién nacido habría llegado a las 35 semanas o más de gestación. Se encontraba en una bolsa en el domicilio de la madre, una joven de 19 años. La comitiva se trasladó hasta el lugar tras tomar conocimiento sobre el caso de la mujer que había sido llevada al hospital distrital de Guarambaré primeramente debido a una hemorragia y luego derivada hasta el Hospital Nacional donde los médicos reconfirmaron que esta mujer de 19 años había dado a luz. Y vamos a hablar de este operativo que está ejecutando la ANDE en el marco de la reducción de las pérdidas eléctricas. En el momento de la intervención se encontró en este lugar una conexión clandestina abastecida en media tensión con medidor desde la entrada del lado primario de un transformador tipo pedestal con una carga promedio de 37 amperios de las tres fases. Esto según reporta la ANDE. Hay que recordar que la criptominería es una actividad que requiere un consumo eléctrico elevado y su conexión directa a la red eléctrica representa un gran perjuicio para la seguridad. Estas son imágenes de esa intervención que ejecutó la ANDE en otra mina de criptomonedas. Por lo tanto, se insta la ciudadanía a seguir denunciando este tipo de ilícitos que afectan enormemente la confiabilidad del servicio y al patrimonio incluso de la ANDE. Vamos hasta la zona de Mingaguazú hasta la cárcel regional. Según el director del penal de Ciudad del Este, Benjamín Osuna Riveros, el traslado de reos de la penitenciaría regional de Ciudad del Este hasta el nuevo centro penitenciario de Mingaguazú será en este mes de junio. Aseguró que ahora se está capacitando a los agentes penitenciarios y en 45 días van a estar preparados. A su vez, en paralelo, se trabaja en la preselección de los 600 internos que serán llevados al nuevo reclusorio que tiene una capacidad para acoger a 1.325 reos. La apertura del nuevo centro penitenciario será de forma gradual según la disponibilidad presupuestaria para la contratación de funcionarios en el Ministerio de Justicia. 26 empresas del transporte público fueron sancionadas por el Viceministerio del Transporte. 26 empresas que prestan servicio en el área metropolitana, obviamente aquí en Asunción. Durante el mes de febrero, ¿cuáles son estas empresas? 3 de febrero, Aduza, Aldana S.A., Aregüeña, Automotores Guaraní, Capiatá S.R.L., Cerro Coín, Ciudad de Villeta, Cooperativa Puerto El Seño, también General Aquino, La Chaqueña, La Lomita, La San Lorenzana, Lambaré, Lince, Upané, Villeta, Mariscal López, San Isidro, Tecla, Vanguardia y Cimex. De acuerdo al informe, las infracciones constatadas van desde las leves, como así también a las graves, de 5 a 45 jornales respectivamente. En caso de constatarse el incumplimiento del servicio, el Viceministro de Transporte insta a los ciudadanos a realizar sus debidos reclamos a la siguiente línea, 0986-898-600. Es importante anotar este número de teléfono para justamente denunciar a aquellas empresas, a aquellas líneas que están recurriendo a las ya cuestionadas reguladas. 0986-898-600. Fíjense de lo que es capaz una persona. Intentó exportar, obviamente, exportar, entre comillas, dos muicure. Los comadrejas o muicure fueron rescatadas por personal de la Receita Federal Brasileña cuando un paraguayo intentaba ingresarlos de manera ilegal a Foz de Iguazú. El compatriota quedó detenido y será procesado por contrabando de animales silvestres en el Brasil. El informe de la Receita Federal señala que un vehículo con placa paraguaya fue inspeccionado rutinariamente en la aduana brasileña cuando se percataron que en la valijera estaban dos comadrejas en una jaula cada una bastante debilitada por el calor extremo que hacía en ese momento. Fíjense en la fotografía. El conductor del vehículo no justificó del porqué y a dónde llevaba a los animales por lo que quedó detenido y a disposición de las autoridades brasileñas. En cuanto a los animales fueron llevados al Instituto de Aguas y Tierras del Estado de Paraná que a su vez los envió al Refugio Biológico de la ITPUB Nacional donde recibieron la atención de especialistas. Bueno, ayer les reportábamos de este intento de robo de una avioneta en la zona de Santa Rita. Cuatro personas fueron detenidas pero ahora este caso está dando un viraje porque se le detuvo al propietario de la avioneta. Todo comenzó cuando un supuesto empresario contactó con el dueño señalándole su deseo de comprarle la aeronave. El propietario lo citó en un aeropuerto privado pero en lugar del comprador llegaron tres supuestos emisarios suyos quienes alzaron al vendedor en una camioneta y se lo llevaron. En ese interín aparecieron otros cuatro hombres en el aeropuerto asegurando a los empleados que la avioneta había sido comprada y que querían verla pero levantaron sospechas por lo que se dio aviso a la policía. Los agentes del orden llegaron a tiempo para evitar el robo de la aeronave y capturar a los cuatro sospechosos dos hombres y una mujer y un cuarto integrante de origen japonés pero residente en Bolivia. Luego se localizó al dueño maniatado y abandonado en un maizal. El piloto detenido reconoció que su intención era ganar dinero pero supuestamente solo usarían la avioneta para luego devolverla. vamos junto a Araceli Romero quien está en la zona de Ceballosco y que pasó aparentemente una casa Araceli que fue totalmente consumida por el fuego. Sí, ahí vale, estamos viendo las imágenes y son bastante tristes porque prácticamente una familia con tres pequeñitas quedaron sin nada tras la inversión de sus electrodomésticos también el mantenimiento de su vivienda aquí en la zona Ceballoscoe estamos en la zona del arroyo San Pedro nos mencionaba aquí Elena que es la mami ¿verdad? Hernán está ahí en compañía de Juan que es la cabeza de la familia el padre que están haciendo el recorrido un poquito más en la zona de abajo mientras yo me encuentro aquí con Elena ¿verdad? Bueno, Chespis habrían iniciado el incendio en tu vivienda ¿qué fue? ¿intentaron robarte y quemaron tu casa? ¿qué es lo que saben hasta ahora Elena? Y la verdad que hasta ahora no tenemos nada concreto solamente estamos presumiendo que los adictos vinieron a querer buscar cobre o a fumar y capaz en eso se le escapó el fuego y incendió mi casa ¿todo perdieron? Sí, a nosotros después de lo sucedido después de que todo ya se incendió se nos comunicó gracias a Dios que no estábamos dentro de nuestra precaria en ese momento y es lamentable realmente porque todas las cosas que yo tenía ahí se fue lo más importante de todo es que estamos bien nosotros mis hijas estamos bien pero perdimos lo económico perdimos todo ahí en nuestra casita Elena ¿y dónde ahora se están quedando ustedes entonces? Nosotros conseguimos el año pasado un permiso en el predio RC4 cuando subía subió el río todo nosotros como podrán ver es un lugar inhabitable y cada vez que subía el agua nosotros quedábamos sin salida conseguimos permiso para entrar en el refugio se nos dio permiso de cinco meses y hasta ahora no tenemos ninguna clase de información si vamos a continuar o no y el permiso ya venció y estamos nosotros ahí con esperanza de que podamos entrar en el proyecto que vale comunicar que el proyecto es para los del cabildo o sea para nosotros no y estamos ahí con la esperanza de que podamos ingresar también en el proyecto ¿cuántos años vivieron acá en esta casa? y la verdad que cuatro a cinco años ya cuando mi nena tenía un mes de nacida yo vine a vivir en esta casa ¿ustedes levantaron estas paredes o ya estaba ya la construcción ahí? esta casa ya estaba ya acá pero la condicionamos más la condicionamos más porque era también inevitable y se juntaban adictos ahí la gente de acá del barrio se halló porque nosotros no permitíamos más adictos que se acerquen acá incluso la señora que nuestra vecina se entraba por acá y le robaban nosotros pusimos ese límite a los adictos que no se acerquen más y también porque teníamos criaturas y ellos se sentaban a fumar ahí y le tuve que pedir que se retiren de ahí y le pedí a la policía también lastimosamente no pudieron sacar los electrodomésticos de dentro de la vivienda para llevarlas al refugio a otro lugar ¿verdad? eso fue el inconveniente desde un principio cuando hubo el derrumbe acá que podrán ver del derrumbe de la casa de nuestro vecino nosotros pedimos ayuda para que se nos pudieran quitar todas nuestras cosas pero lo que pasa es que en el refugio es muy chico es muy chico el lugar donde se nos dio y las cosas que teníamos son solamente las cosas básicas que podíamos tener nada de acá llevamos lo que llevamos de acá fue nuestro ventilador nuestra poca ropa para nuestras hijas y eso es lo que llevamos lo más primordial ¿vos venías a ver de vez en cuando Juan? si yo venía de vez en cuando venía ya por medio o tres veces a la semana venía porque en esta casa no había más luz ni agua y estaba llaveado y era casi imposible luego de entrar así así nomás entonces yo venía entraba y corroboraba que no se había tocado nada y cerraba y me iba otra vez yo venía a guardiar y le pedía a mi hermano que vive acá cerca y a los vecinos que me miren mi casa para que si es que ven algo acá el vecino una vez tiene cámara y me dijo visto el movimiento de tu casa me llamó y vine a revisar que no se haya entrado y así vivía bueno Juan ¿ustedes son acá de la zona Mariano Calonzo Ceballos Cue Asunción? acá de Ceballos Cue somos ya estamos ya cinco años acá y como ve estábamos luchando también porque teníamos el miedo que esto se derrumbe por nosotros y también por el tema de que no podíamos salir cuando llovía porque el agua es muy alto es imposible cruzar una avalancha de basura y agua que viene por el arroyo bueno esto es conocer un poquito la historia de ustedes verdad la manera en que estuvieron viviendo estos últimos tiempos y ahora que se agravó por la pérdida de sus electrodomésticos una pérdida económica ¿en qué podemos ayudarle? vemos las pequeñitas ropitas ellas van a la escuela ¿en qué podemos ayudarle más Elena? y la verdad que lo económico ahora mismo la verdad que no nos afecta tanto lo que nosotros realmente estamos pidiendo es a las autoridades que nos puedan dar un hogar otra vez para mí y para mis criaturas ya que no sabemos si a nosotros no va a salir ninguna casita allá en el refugio estamos solamente estamos por estar nadie nos hace caso ahí no nos viene ninguna clase de ayuda y esa es mi preocupación porque yo quiero pedir si no se pueden no me pueden dar algún lugar en los proyectos antiguos de San Francisco Barrio Nuevo San Blas alguna casa que se pueda dar eso es lo que nos preocupa porque llega y termina el proyecto o se va a pesar el proyecto acá en en el RC4 a nosotros se nos va a echar todo si es que no estamos en el proyecto ¿y con quién tienen que conversar para poder estar dentro de la lista o ya no hay más cupos ahí para el RC4? yo creo que es con la MUB y yo le presenté le hablé a la MUB le expliqué nuestra situación y me dice que tenemos que sacar fotos y llevar y meter en la mesa de entrada que es lo único que podemos hacer que ellos no nos pueden asistir directamente nosotros estamos en el refugio y yo por lo menos yo me siento olvidado por las autoridades porque nosotros solamente estamos recibiendo la limpieza del lizal y nada más lo que recibimos la casita ya se están deteriorando todas las terciadas y nosotros no tenemos ni limpieza del patio alrededor de las casas ya matamos bichos víboras y no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda de ese lado a los del cabildo si yo se le entiende porque ellos están en su derecho pero creo que yo como paraguayo también estoy en mi derecho de poder brindarle un poquito de seguridad de por lo menos no tener tanto maleza alrededor de las casas y estamos ahí sin ningún tipo de esperanza que nos dé la autoridad porque prácticamente dicen que van a hablar tienen que hablar tienen que hablar pero nunca hablan no vienen junto a ustedes nosotros no recibimos ningún tipo de ayuda es solamente el permiso con la casita y la limpieza de lizal que ahora también nos pidieron para colaborar para comprar formol para colaborar un poquito porque también nos están abasteciendo ellos yo soy afilador de cuchillos así en particular que me voy casa por casa a domicilio me voy a locales hago un poquito de peluquería y también tengo unas maleza ahora que hago jardinería yo me rebujo si en un lado no estoy haciendo algo me rebujo en otra cosa está fea la mano más con criaturas pequeñitas salió un poco adelante desde cero es muy difícil si es muy difícil solamente yo soy el que está aportando a la casa por la situación ya ves que tengo nenas chicas y mi señora tampoco puede ocuparse ver algún trabajo también porque es muy difícil tenemos la escuela la criatura que te voy a buscarle llevarle ellos se van a la escuela en San Francisco se van a la escuela mi nena se va en el prejardín y la otra se va en el quinto grado ¿cuántos añitos tienen tus princesas? mi princesa una tiene 4 añitos y la más grande tiene 10 y tengo otra chiquitita que el próximo año también quiero que entre en la escuela brindarle por lo menos de mi parte una educación bueno Aníbal es bastante compleja la historia esta familia residía acá en una zona inhabitable como ellos lo estaban diciendo a la vera del arroyo digo bien San Pedro Ceballos Cue fueron al refugio están manejando todo lo posible para poder conversar entrar en algún programa de hábitat para tener una casita y esta es la situación ¿verdad? se quedaron ya sin sus electrodomésticos y lo que pudieron conseguir en estos últimos meses que bueno ahí estamos mostrando el número de teléfono para si hay un televidente de buen corazón que quiera ayudarle de alguna manera a esta pareja a esta familia 0992 527 perdón 0992 527 225 pero ya escuchábamos a la joven diciendo Araceli que lo más lo más prioritario para ellos es un techo ¿verdad? y que están esperando juntamente ingresar a ese plan a ese refugio y ya tener prontamente el techo propio ¿verdad? bueno Araceli muchas gracias gracias a vos Aníbal bueno vamos a hablarles de un caso llamativo pidió la mano de la chica los padres le dijeron que no la madre la joven fue baleado y el marido tajeado un hombre de 38 años Victorio Poncín López se enamoró de una menor de edad y de su vecina el problema estaba en que la chica y su familia no sabían de los sentimientos de Victorio quien solía llegar a la casa como vecino y amigo de la familia bueno vamos a hablar con el fiscal de la causa el doctor Lepreti hola fiscal buenas tardes buenas tardes Aníbal como está vos y su prestigiosa audiencia bueno cuente estoy leyendo esto Victorio Poncín López 38 años se enamoró de una vecina menor de edad tengo entendido que la vecina la joven tampoco sabía de los sentimientos de este hombre efectivamente esa es la situación en que nos encontramos en el día antes de ayer aproximadamente a las 4 de la tarde en donde son vecinos de una compañía específicamente 3 de mayo de la ciudad de Yute ¿De Yute? Yute sí 3 de mayo es un distrito más del departamento de Casa que está pegado al distrito de Yute anteriormente pertenecía al distrito de Yute posterior a ello políticamente se distrito y bueno hoy en día con su municipio son todos vecinos de la zona este sujeto poncín evidentemente tenía sentimientos que nunca había expresado o exteriorizado y ayer en hora de la tarde aproximadamente de las 4 o sea a las 16 horas llegó hasta la casa pidiéndole ya a los padres que le dejen ser su novia motivo por el cual fue objeto de reacción por parte de los familiares y la madre diciéndole que se respire de la casa que se vaya de la casa ¿cuántos años tiene la joven? 15 años 15 años 15 años tiene ella efectivamente ella niega tener una relación con él ella niega haber sabido que él mismo tenía sentimientos anteriores ya por ella incluso bueno entonces los padres dijeron no esto no puede ser no ¿y qué pasó? le echaron le echaron a la casa así literalmente como estoy diciendo le dijeron que se retira de la casa motivo por el cual el sujeto Ponsín sale se retira pero regresa bastante agresivo y nervioso me importaba una mochila en la parte frontal del cuerpo nuevamente le he dicho a la madre y la madre ella le sale de una manera prepotente y diciéndole que le dejó agua motivo por el cual le causó bastante rabia y aproximadamente a tres metros se enfunda de la mochila un arma tipo revolver calibre 22 y comienza a efectuar disparos hacia la humanidad de ella y los primeros gatillazos no lograron no logró explotar la bala agarra al sujeto golpea el arma la señora se queda paralizada y vuelve a efectuar disparos y en ese segundo intento ya sale aproximadamente tres tiros de los cuales los dos de ellos fueron a impactar al brazo y antebrazo izquierdo de la señora y después de balear a la señora sale el marido ¿verdad? si al escuchar pidió socorro a la señora eso escuchó al marido salen los vecinos incluso incluso la nena por quien había ido a pedir que ya le dejen que sea su novia y grita a los gritos pidiendo socorro sale el padre y hace un forcejeo con él quien logra quitarle el arma y en un descuido el sujeto continuamente desenfunda un un cuchillo de la misma mochila que tenía al frente en la zona del pecho y con leche le mete un respilón la parte de la frente la parte de la cara y parte de la oreja ¿y cómo en qué momento es detenido este hombre? instantáneamente él ocurrió toda esa situación se le llamó a la policía y gracias a la rápida acción que no es tan grande la zona pudieron acudir de manera inmediata y lograron la aprehensión a las 16.38 horas aproximadamente ya se produjo la aprehensión del sujeto y ahora me imagino que ya fue imputado ¿verdad? sí por supuesto imputado dentro del plazo que tenemos el ministerio público y puesto a disposición de los juzgados ya con una calificación jurídica de homicidio de los juzgados de los juzgados de los juzgados por de pronto y con petición de prisión qué barro qué barro vaya ayer no es lo que se salvaron estas personas de vaya pareja que se salvó ¿verdad? en realidad esa familia estuvo un santo aparte y bueno no fue su día pero qué dicen de los los dos los proyectiles impactados en el brazo y antebrazo hasta ahora no pudieron ser traídos de la señora por por la gravedad los médicos le dijeron que quede con los proyectiles por de pronto hasta tanto puedan seguir evaluando si es necesario no quitar o extraer eso del cuerpo ¿y qué dicen los vecinos de don Poncin de este enamorado hombre? ¿era un hombre tranquilo o tiene arrebatos de ira? en realidad la familia que fue atacada ayer refieren que el sujeto supuestamente es un sujeto aparentemente no está bien de la cabeza y o con trastornos mentales de hecho también van a ser objetos de investigación por parte del ministerio público para determinar si el mismo está o no con trastornos mentales ¿verdad? Bueno gracias fiscal Rodrigo Leppretti muchas gracias a la orden cuando guste hasta luego señor hasta luego vaya historia valeo a quienes iban a hacer su suena bueno siendo claro él fue a pedir la mano de una adolescente de 15 años el 38 años fue a pedir la mano de una señorita de 15 años para que fuese su novia y la agraciada la señorita ni siquiera sabía de que el hombre existía y como le dijeron no la mamá fue baleada y luego el papá fue tajeado fue herido con ese enorme cuchillo que les estábamos mostrando esto ocurrió en departamento de casa vamos a hablar ahora de las repercusiones que está generando la imputación planteada en contra del expresidente de la república Mario Abdo Benítez en contra de varios ex ministros como así también funcionarios de distintas dependencias públicas que pasó el día de hoy este grupo de señores todos abogados se presentaron hoy en la fiscalía para presentar carta a poder en representación de cada uno de los imputados de los nueve imputados y en el transcurso de la jornada también la mañana promediando ya el mediodía saltó esto captura de pantalla scream conversaciones entre el abogado anunciante el abogado de Horacio Cartes Pedro Velar y el fiscal que imputó Aldo Cantero y según dicen estas capturas dejan entrever que el fiscal junto con el abogado Ovelara tramaron todo y elaboraron en conjunto la imputación tenemos reacciones acerca de toda esta situación que se está viviendo actualmente en el país primeramente o a partir de la imputación en contra de Mario Abdo Benítez y otras ocho personas más y después de esta situación de esta captura de pantalla como bancada democrática vamos a presentar un pedido de resolución exigiendo la renuncia del fiscal general del estado Emiliano Rolón posteriormente vamos a hablar con los diputados de la oposición para que se le inicie un juicio político como corresponde es insostenible él ha demostrado una ineptitud total él ha demostrado un desinterés en casos emblemáticos que el país está esperando y para completar el día de ayer se refiere al tema de Marcelo Pecci como que es para que resuelva un mago él es responsable directo por sus subalternos y si estas filtraciones se dieron con los fiscales a su cargo él tiene que responder por eso exigimos la renuncia inmediata de Emiliano Rolón y que luego la Cámara de Diputados le inicie un juicio político yo creo que lo que lo que ocurrió es un hecho bastante grave atendiendo justamente ayer hubo un comunicado de varios varios expresidentes que defienden la libertad del cual grupo del cual el propio presidente Peña forma parte su mismo grupo le dice usted está yendo de contramano con la democracia hay un copamiento total en el Paraguay de los tres poderes del Estado eso es lo grave parte del Ejecutivo el Parlamento y uno de ellos el Poder Judicial y entre ellos la Fiscalía atiendan bien lo que lo que dice el Fiscal General del Estado en el caso Marcelo Peche hagamos un paralelismo entre el funcionamiento de la Fiscalía del Paraguay y Colombia en Colombia se llegaron a sentencias confirmatorias de actores materiales del asesinato cobarde de Peche y el Fiscal General del Estado que debería representar al pueblo paraguayo le dice que él no puede hacer nada se lava las manos que ni Mandrake va a poder solucionar eso es gravísimo pero ahora le sumamos el caso de los chats una cosa es que se diga se dice no más pero al haber y al aparecer estos chats lo que está diciendo es que yo manejo la Fiscalía control remoto ¿quién ciudadano se puede sentir seguro? ¿quién puede decir hoy que nadie va a ser reprimido? por ejemplo la amenaza de Pedro Velar a ciertos medios de comunicación y periodistas ustedes van a tener que rendir cuentas por la supuesta filtración eso es una amenaza grave contra la libertad de expresión contra la libertad de prensa tenemos hoy el tema de los chats por el tema de la imputación que hicieron de Libri prácticamente totalmente dirigido ¿quién más pruebas queremos para entender que en Paraguay hay un avance del autoritarismo que no hay pluralismo que hay un plan orquestado para descabezar la oposición para callar los medios de comunicación para perseguir periodistas para perseguir opositores para perseguirle a cualquiera que nos tegue con ellos por eso el señor fiscal general de Estado debe renunciar ha demostrado un sometimiento total a este grupo político no solamente con lo que dijo sino como está manejando la fiscalía por eso nosotros nos retiramos de la sesión dando una señal clara de que nosotros no estamos de acuerdo con el copamiento porque también lo que hoy se dio en el Senado es un paso más del copamiento al cambiar las reglas de acuerdo nos importa un vuelo el reglamento cambiamos hoy cambiamos mañana modificamos seguimos avanzando pisamos cabeza es decir que todo está articulado y orquestado y a continuación vamos a escuchar a uno de los actores de esta nueva polémica el abogado Pedro Velar quien dijo que todo esto estos chats son producto de un montaje y que él no tiene por qué en todo caso entregar su teléfono celular a la fiscalía para que lo investiguen porque él no es sujeto de investigación además en su teléfono dice está relacionado con muchas otras personas en materia de derecho cuestión laboral y que no tienen por qué ser investigado o analizado su teléfono así como también los periodistas decían entre otras cosas el abogado Pedro Velar el término y lo más importante que yo niego categóricamente la veracidad de estos de estos supuestos chats no son reales no son ciertos y y lógicamente lo que buscan es desnaturalizar totalmente un proceso donde hay imputados yo soy el abogado del denunciante de la víctima evidentemente el objetivo es es dañar la investigación y no ceñirse a investigar lo que está ahí o a analizar lo que está ahí escrito lo que está ahí escrito es contundente hubo una manipulación de instituciones durante el gobierno de Mario Ado Benítez de ministros que formaron parte de su gabinete como bien lo decía uno de ellos fueron reclutados para perseguir a Horacio Cártez por fuera del ministerio público y eso está comprobado en la carpeta fiscal y en el momento procesal oportuno ellos van a tener que responder por esto doctor en algún momento Allocantero le pidió usted ofreció su vehículo para repartir supuestamente notificaciones niego totalmente niego totalmente la veracidad de esas afirmaciones y lo que lo que sí ocurre dentro de un proceso penal es que los los abogados somos parte proponente o en este caso la víctima a quien yo represento son tienen la obligación conforme al artículo 68 de estar informados de lo que va ocurriendo durante durante la investigación eso es categórico vamos a otra de las noticias del día el cartista Colorado por supuesto Basilio Núñez fue electo presidente del Congreso Nacional asumir al cargo del próximo 1 de julio 32 de sus colegas votaron para que se convierta en el próximo presidente del Congreso Nacional pero antes de la votación tuvieron que modificar nuevamente el reglamento interno porque ustedes recuerdan ya en diciembre pasado había modificado el reglamento interno acerca de la mayoría requerida para la previa investidura recuerdan 30 votos después cuando iba a tratarse la previa investidura de Katia González dijeron no mayoría simple no más 23 se requiere para expulsar a un senador y hoy volvieron a modificar valiéndose de esa mayoría que tienen lo del partido colorado para adelantar la elección de la nueva mesa directiva del Congreso del Senado puntualmente quienes van a acompañar en la vicepresidencia a Basilio Núñez en la primera en la vice primera estará el colorado Ramón Retamoso y como vicepresidente segundo el expulsado del partido liberal Dionisio Amarilla pero escuchen lo que decía el futuro presidente del Congreso Basilio Núñez como así también la opositora Esperanza Martínez ¿Creme que haya nuevamente autoritarismo por parte de este movimiento una vez que usted asuma senador? ¿Cuándo hubo autoritarismo? ¿Cuándo estaba Liana hubo autoritarismo? Para nada entonces ustedes van a tener una persona si soy electo presidente en situación de espera que va a dialogar con los diferentes sectores ¿Ya no van a pedir que se cierre el debate que se traten los proyectos a tambor batiente? No, nosotros tratamos a tambor batiente la ley de superintendencia porque veíamos que en 15 años el país perdió 2.300 millones o sea nosotros los contribuyentes y si hay ese tipo de proyectos y vienen y nos tiran con bombas y vamos a aguantar las bombas en beneficio de la ciudad ¿Pero se compromete a escuchar a todos los sectores una vez que asuma como presidente? Siempre he escuchado ya fui concejal municipal presidente excepcional presidente de la asociación de intendentes líder de bancada por 5 años ¿No van a pedir el cierre del debate cuando se debatan normativas importantes para el país? Es una salida parlamentaria Si uno pide cierre del debate en la pérdida de investidura ellos se cansaron de hablar nadie cerró el debate Yo creo que va a ser el senador Retamoso y después la vice segunda queda a cargo de los Ormelinda Odionicio Nosotros vamos a oponernos a ese cambio de reglamento vamos a justificar claramente desde el punto de vista jurídico porque como ustedes lo dicen este es el gobierno del copamiento de los tres poderes del estado y cada semana una nueva actitud Hablar de la intervención realizada por técnicos del MADES pobladores denunciaron mortandad de peces en el río Pirapó fíjense las imágenes esto en la zona del cauce hídrico que cruza el trayecto de la compañía Boquerón con Cazapá Centenares de peces flotan en el agua dando una una lamentable vista ¿no? Se presume que el agua es contaminada por algún motivo lo que ocasiona la mortandad los pobladores pidieron a las autoridades del MADES que tomen cartas en lo que ya consideran una tragedia éctica Justamente esta pequeña concurrencia vinimos a hacer una protesta ojalá que los señores de esa autoridad no escuchen porque queremos la presencia de los señores de la autoridad acá queremos conversar con ellos porque esto es un mortandad lo que le sucede al pescadito pescado grande mediano chico se está muriendo todo y acá el sostén del pueblo y yo le pido a todas las autoridades competentes del pueblo paraguayo manden acá sus hijos manden a alguien a su señora esposa a los hijos que vengan a manifestar acá porque eso no puede ser es imposible admitir eso que está ocurriendo queremos nuestros humedales se están fundiendo y a través de humedales combate el calor hermano y mira nosotros vamos a quedar como si estuviéramos viviendo en el Chaco Paraguay 50, 55, 60 grados de calor y eso hay que investigar para que sepamos la realidad de las cosas hay que investigarlo a fondo porque se encuentra muy afectado el pueblo en general muy afectado y que venga todo acá hagamos la protesta como se debe como corresponde para que nuestras autoridades se hablan del corazón y que no escuche a nosotros nuestros reclamos porque acá nuestro país somos corazón acero inocidable no queremos escuchar al pueblo y acá se beneficia el pueblo campesinado morirá un minuto de guetacururí o un guay frijaitú o pescacos o verás el pan de cada día a su hogar y eso lo están liquidando todos señor periodista una manifestación por posible contaminación de agua del río Pirapó aún estamos desconociendo el origen de dicha contaminación pero ya convocamos a los personales intervinientes del departamento de medio ambiente de la policía nacional y así también de la fiscalía de medio ambiente para que puedan seguir esta investigación correspondiente ¿cuántas personas aproximadamente hay gente de Boquerón gente de Boquerón gente de la ciudad de Cazapá están todos unidos por este tema de la manifestación estamos como 25 a 30 personas aproximadamente todos están pacíficamente son gente muy educada muy buena bueno al inicio de nuestro informativo informábamos acerca de un cierre de ruta en la zona de Carapá y esta ruta que se encuentra en el departamento de la Mambay desde las 13 horas más o menos el cierre lo que generó largas filas de vehículos de gran porte también vehículos de menor porte entiéndose vehículos camionetas automóviles y por supuesto la impaciencia de la gente que quería llegar a destino y por sobre todo también niños bebés que quedaban expuestos al intenso calor ahí vemos por ejemplo a un papá llevándose llevándole a su hijo en brazos o a su bebé prácticamente ya desnudo ¿verdad? y tiene dinero en la sombra que genera este camión afortunadamente ya se rehabilitó el tránsito y se normalizó la situación en esta zona del país en la zona de Carapá y departamento de la Mambay esta siguiente información nos llega desde la zona de Cambonetán departamento de Itapúa donde un comercio fue visitado por delincuentes esta es la puerta de Blindex que forzaron los delincuentes para ingresar al interior de este local comercial en horas de la madrugada sabían de la existencia de las cámaras de seguridad por esa razón utilizaron casco uno se quedó a bordo de su motocicleta mientras que el cómplice ingresó para llevarse la suma de 5 millones de guaraníes aparatos celulares y también otros objetos de valor dentro de un local de boca de cobranza que está ubicado sobre la avenida La Paz y Boquerón del barrio San Francisco donde dos sujetos llegaron al horario mencionado a las 2 2 y 5 de la mañana y uno de ellos forzó la puerta de Blindex ingresó dentro del local y se apoderó de dinero en efectivo y aparatos y algunas mercaderías que estaban en el lugar efectivamente el local cuenta con cámara de circuito cerrada donde se observa a dos personas a bordo de una motocicleta donde uno queda a bordo de la moto y el acompañante procede a forzar la puerta de Blindex a ingresar el mismo tenía casco protector e ingresó en el local y se apoderó de los mencionados de la caja registradora llevo la suma de 5 millones aproximadamente 4 aparatos celulares que eran de uso de los dueños para hacer giro minicarga y algunas mercaderías varias están investigando este hecho exactamente se convocó personal de investigación y criminalística quienes se destaca que levantaron huellas tactilares del local que posteriormente van a ser analizados también ¿Cómo ingresaron? forzaron la puerta de Blindex de acceso principal y así mismo por lo que se puede presumir en todo momento tenía su casco puesto entonces sabía que había cámara en el local entonces ese también dificulta un poco pero como le mencioné tenemos se levantó huellas tilares de los objetos que habían tocado esta persona de momento los autores de este nuevo hecho de inseguridad no fueron identificados estas imágenes de circuitos cerrados son fundamentales para la policía nacional que sospechan de conocidos delincuentes acá de Camburetá que ya habían perpetrado otros hechos similares o nos vemos un beso aca